Nosotros en realidad la salud mental entendemos como el bienestar general, si una persona no está bien, no puede producir para la sociedad. Por eso queremos el día de hoy recordar que el día de la salud mental es el 10 de octubre, pero hoy hacemos el cierre de todas las actividades que hemos hecho durante el mes y empezar a poner en la agenda la importancia de lo que es la salud mental y sobre todo la inclusión. Nosotros decimos que nuestros usuarios de Marcai son igual a todos, aunque no nos demos cuenta, podemos estar al lado de una persona que tiene problemáticas de salud mental, sin embargo estar incluido. Por eso el día de hoy los hemos convocado también y convocamos a todos aquellos que quieran sumarse a acompañarnos en lo que es la rehabilitación y la reinserción de la salud mental. ¿Y esto qué vienen desarrollando con Marcai? ¿La venta de productos que realizan y elaboran ellos mismos, artesanías y otras actividades? El dispositivo de Marcai es un centro de reinserción sociosanitaria, donde trabajamos talleres de todo tipo, talleres de, tenemos aparte de lo que es la inclusión en educación, porque tenemos habla satelital también, están talleres de panadería, talleres de costura, talleres de muñecos soft, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las habilidades y la capacidad del paciente de poder incluirse. ¿Cómo activa la gente? ¿Cómo interactúa con ustedes? La gente en general, el público en general, mira, les cuesta mucho, la verdad que la salud mental es una cosa que todavía no está entendida en su generalidad, pero bueno, por eso el día de hoy queremos mostrarles que somos iguales, ¿sí? Que todos somos iguales. Angélica, desde tu trabajo como trabajadora social, el compromiso es más profundo, trabajar, ver la complejidad del tema, vos recién lo planteabas, ¿asusta un poco decir salud mental? ¿Hay que romper eso? Es un paradigma que estamos tratando de romper, si por eso estamos trabajando con las redes comunitarias, con la red de Limache, con el centro de salud de Limache, donde está toda la comunidad incluida, la red de vaqueros que también viene enseguida, en el interior, en Pichanal, en Irigoyen, en todos esos lugares estamos tratando de armar redes de promoción de la salud mental, donde estamos haciéndoles entender que la salud mental no es solamente la enfermedad, sino que tiene que ver con el bienestar, de la capacidad que tiene uno de poder producir para la comunidad.